¡Como va! ¡Siga! ¡Siga el suelo! ¡Como va! ¡Si sabes que ya me voy a olvidar ¿O qué? ¿Tengo que bailar contigo? ¡Ciguá! ¡Si que tu mirada resgaba llamándome! ¡Muéstrame el camino que yo voy! ¡Como! ¡Siga el suelo! ¡Ey! ¡Siga el suelo! ¡Oh, yeah! ¡Ya! ¡Ya me estás usando más de lo normal! ¡Todo mi sentido va a cumplir lo mal! ¡De ti tengo manos en mi coaguló! ¡De mi mar! ¡Siga el suelo! ¡Siga el suelo despacito! ¡No deja que te diga cosas al oído! ¡Para que me dices si no seas conmigo! ¡Todo mi mar! ¡Despacito! ¡Siga el suelo despacito! ¡Siga el suelo despacito! ¡Siga la parte del trinamento! ¡Se de tu cuerpo me ha manuscrito! ¡Cuidado sube, sube, sube! ¡No quiero bailar contigo! ¡No quiero hacer tus ritmos! ¡Siga la especie de esta boca! ¡Siga el suelo bonito! Tengo que sobrepasar tus ojos de peligro Hasta provocar tus gritos Me dejo a ti Si te pido un beso, me dámelo Yo sé que estás pesando Llevo tiempo intentando También te estás cuidando Sabe que tu corazón conmigo te hace ramba Sabe que sabes Me estás buscando de mi mamá Prueba de mi boca para ver como te sabes Quiero, quiero, quiero ver cuando va a morar Y te sabes Yo no tengo quince, yo me quiero dar de viaje Yo pensaba dentro, después salvaje Pasito a pasito Sabes, sabes, sabes Nos vamos pegando Un poquito Cuando tú me besas Con esa despreza Porque me malicia con delicadeza Pasito a pasito Sabes, sabes, sabes Nos vamos pegando Un poquito Y es que esa belleza es un rompecabezas Pero para montarlo aquí tengo la pieza, oye Uno, tres Dos, tres Voy un despacito Deja que te digan cosas ya oído Múmero primo Ya, uno, tres Despacito Quiero decir, a través un despacito Lleva las paredes de tu laberinto Dime la canción arriba, sube, sube, sube Quiero que baila tu pelo, quiero ser tu mismo Quieres seguirse a mi boca, tu nunca eres favorito Trabalito, trabalito, me hice ahí Sube pasando, somos de peligro Hasta no tocar tus gritos, tu no eres papilito Despacito, vamos a acelerar una playa en Puerto Rico Suba arriba, siga conmigo, suba Pasito, pasito